hola hoy vamos a leer este cuento que se titula las aventuras del cáncer escrito por vanessa nuera y alba barcelona este cuento es del editorial tramontana y han escuchado hablar sobre la palabra cáncer es una enfermedad que le da algunas personas y en esta historia lo van a explicar un poquito mejor así que vamos a ver qué es y qué pasa cuando tenemos esa enfermedad o cuando alguien que conocemos tiene esa enfermedad una tarde al salir de clase él y martina se encuentran con una sorpresa tienen que ir con sus papás al médico su mamá tiene como una bolita en uno de sus senos y la doctora tiene que verla ellos todavía no lo saben pero así empezó esta aventura con una visita a la misma doctora que les miraba cuando estaban dentro de la barriga de mamá cuando los niños están dentro de la barriga de mamá visita a un médico que se llama ginecólogo si es hombre o ginecóloga si es mujer y la mamá tenía un bultito en el seno y tenía que ir donde ese médico ginecólogo o ginecóloga a revisarse así que fueron juntos a ese doctor pasaron días y le hacían muchas pruebas a su mamá al final tuvieron que operarla tuvieron que llevarla a un hospital y sacarle esa bolita que tenía ella se quedó unos días durmiendo en el hospital y él y martina no podían ir al hospital porque eran pequeños pero podían llamarla por el celular por whatsapp por facetime sky y esas plataformas que ustedes ya conocen así que cada día le daban las buenas noches a mamá y se enviaban muchos muchos besos viajeros a través de la pantalla con toda la energía que le dan los pequeños a su mamá la mamá pudo regresar a la casa y eric y martina jugaban a ser doctores y enfermeros y cuidaban mucho las heridas que mamá tenía en el hospital le pusieron un botoncito mágico es secreto debajo de la piel y nadie puede verlo eric y martina lo pueden tocar y les encanta jugar con él ellos juegan que son superhéroes que le pasan los poderes a mamá que ellos tocan a mamá y le pasan toda la energía para que mamá esté fuerte otra vez ellos dicen sólo necesitamos poner nuestras manitas encima de ese botón y le damos a mamá energía para que ya no le duela nada su mamá un día les explica para qué sirve ese botón como saben mamá está enfermita y para curarme me tienen que poner un medicamento por ahí por ese botoncito que me pusieron este medicamento me va a curar y mientras me cura a lo mejor algún día yo esté un poco cansada y necesite que ustedes me ayuden ese medicamento también va a hacer que mi pelo se caiga porque es un efecto secundario a veces los medicamentos hacen unas reacciones en nuestro cuerpo y nos ayudan en una cosa pero afectan otra área así que esos medicamentos que le van a administrar a la mamá de eric y martina puede ser que le que haga que su pelo se caiga y les dijo mi pelo se puede caer pero eso después va a volver a crecer será muy divertido porque voy a estar como un bebé pequeño que no tienen pelo en la cabeza cuando nacen o tienen bien poquito pelo no tendrás pelo no dijo mamá me taparé la cabeza con un pañuelo para no tener frío y pareceré un pirata podemos ser piratas nuestra casa podría ser un barco de piratas comentaron eric y martina así de contentos y felices eric y martina le explicaron a toda su familia y sus amigos lo que iba a pasar con su mamá en su casa repartieron las tareas para ayudar a mamá hicieron turnos para ir al supermercado con papá para ayudar en la casa a cocinar a fregar a limpiar porque su mamá iba a estar un poco cansada con el medicamento que le iban a administrar pasaron las semanas y de repente un día al llegar del colegio su mamá tenía una cosa muy importante que muy importante que decirles ella se sentó en el suelo para estar a su altura y les contó que su pelo ya estaba empezando a caerse queréis verlo si respondieron eric y martina muy emocionados su mamá les ayudó a sujetar un mechón de pelo y estirarlo con suavidad al hacerlo el pelo se les quedaba en las manos ella les preguntó qué les parece si el señor que tiene las tijeras mágicas verdad el estilista viene y me corta el pelo cortito cortito para que entonces ya estos pelos no se estén cayendo por la casa y fue el señor de las tijeras y como vemos le está cortando el pelo y así lo hicieron chavi se llamaba el señor de las tijeras mágicas fue a su casa para cortar el pelo a mamá y en cuanto llegó eric y martina pusieron sus sillitas en el medio del salón para ver cómo recortaban a su mamá papá y ellos eran espectadores honoríficos entre muecas y risas veían a su mamá con la mitad de la cabeza rapada y la otra mitad todavía con pelo fue un momento muy divertido y con pañuelos en la cabeza todos se transformaron en piratas piratas fuertes y valientes pasaron los días y su mamá al final se quedó sin pelo y su cabeza era suave como la de un bebé a eric y martina le encantaba tocarle la cabecita darle muchos besos y enseñársela a todo el mundo cada día le decía qué guapa está sin pelo mamá qué bonita te ves y ahí vemos la mamá de eric y martina que ya no tiene pelo pero se está curando y está hermosa sin pelo se ve igual de guapa y después ese pelo le va a crecer al final llegará un día en que su mamá ya estará curada y esta aventura habrá llegado al final el pelo le volverá a crecer y todo será normal eric y martina serán más felices que nunca ellos y papá habrán ayudado a mamá a curarse su amor la ha hecho valiente sus poderes la han hecho fuerte y sus besos y abrazos la han cargado de energía optimismo y unas inmensas ganas de vivir y color en colorado este cuento se ha acabado y como podemos ver hay personas que le puede dar esta enfermedad del cáncer pero hay tratamiento para eso y muchas de las personas pues logran ¿verdad? curarse a tiempo aunque hay efectos secundarios ¿verdad? que pueden estar más cansaditos o se les puede caer el pelo porque tienen que pasar por unos tratamientos que se llaman quimioterapia y radioterapia y eso hace que el pelo se caiga pero el pelo vuelve a crecer y lo importante es que ayudemos mucho ¿verdad? a un familiar si tiene esta enfermedad lo cuidemos y le brindemos todo el amor que tenemos para él para que se sienta fuerte y protegido y tenga superpoderes así que espero que les haya gustado mucho esta historia